¿Qué tal? El día de hoy vamos a revisar este breve tutorial para hacer un ejercicio de montaje utilizando varias herramientas de edición para poderlas incluir y poderlas aprender de una manera más didáctica y más sencilla. De esta manera puede aplicarse en otros contextos o en otro tipo de ejercicios más complejos. Para ello es importante siempre primeramente contar con nuestra imagen, en este caso pues natural. En este caso tengo la imagen natural. Cerrar tomando como parámetro lo que yo quiero usar. Por ejemplo podemos ubicar el resultado de esta imagen. Esta imagen yo ya la tengo trabajada, sin embargo su trabajo natural de raíz viene precisamente de esta imagen que ahorita mismo estamos analizando, estamos viendo. En este caso le vamos a decir abrir con y al abrirla con Photoshop vamos a poder poder entender un poco más acerca del contexto de cómo realizar esta imagen y cómo comenzarla a trabajar. Esta es mi imagen original. Aquí cabe destacar que lo primero que nosotros tenemos que considerar es hacer un recorte exactamente con estas características como ustedes aquí lo ven. Tengo una naranja, por ejemplo utilizamos la herramienta lupa, el zoom, clic derecho y lo hacemos encajar en pantalla para que se vea grande. Esto lo podemos jalar, lo podemos ponerlo totalmente así, lo podemos minimizar o maximizar. Entonces dependiendo como lo queramos o si lo pegamos y lo colocamos aquí, aquí también lo podemos tener y podemos ubicar cuál de los archivos son los que queremos. Sin embargo es mucho más práctico al menos para mí trabajarlo de esta forma. Entonces aquí, por ejemplo, se observa un corte completo de la imagen, se observa un corte únicamente dejando el piso y vamos a tomar en consideración varias características. Por ejemplo, aquí lo que yo les recomiendo es primeramente tener la imagen y duplicarla. Vamos a duplicarla como tal para que tratemos de no involucrarnos con la imagen original y vamos a procurar que esta imagen, la original, nunca hay que tocarla. Mejor vamos a utilizar una copia y a partir de esta copia nosotros vamos a generar precisamente aquí un fondo a través de una etapa nueva a partir del fondo. Le damos clic al fondo, no queremos ningún color, modo normal, capa cero, una opacidad que es la transparencia en 100 y le decimos que sí. Esto nos va a generar precisamente una capa interna y que si nosotros la movemos esta capa se va para abajo y la capa 1 se va para arriba. Aquí quiere decir que está en el fondo, por lo tanto esta capa con el ajedrez se va para abajo y implica un grado de transparencia. Bueno, en este sentido, por ejemplo, si yo utilizo, es decir, aquí un breve truco que podemos aplicar, es que a partir de aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar la herramienta lazo poligonal, a la que recordar que tenemos tres tipos de lazos, utilizamos el lazo poligonal, que puedo recortar a partir de aquí. Y con el círculo manejamos algo recto, vamos a hacer así. Y desde aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar este lazo. Aquí lo voy a hacer prácticamente vector por vector para tratar de recortar lo más posible. Y a partir de aquí, buscamos que este saque ese círculo que estamos viendo para cerrar estos vectores. Vamos a suprimir. Hay que recordar que estamos en la capa 0. Ya obtuvimos lo que queremos. Para que esto se pueda observar de esta manera, acuérdense que para poder modificar una imagen, siempre es importante tener la herramienta selección y mostrar los elementos de transformación. Aquí tiene que estar activado con la palomita. De esta manera poder obtener ese elemento. Ahorita más adelante lo vamos a ocupar con mayor frecuencia y lo vamos a recordar. Y me acerco con la lupa y lo que partimos es igual con shift, arriba, shift. De este lado. Le cortamos. Le cortamos. La varita mágica. Y aquí, con la varita mágica, regresamos a este tema. Seleccionamos todo este fondo blanco y lo suprimimos. Con la tecla suprimir. Y de esta manera, yo obtuve mi primer codo. Posteriormente, a partir de esta imagen, la volvemos a duplicar. Y una vez que yo la tengo duplicada, por ejemplo, puedo retomar esta imagen. Con la herramienta recortar, vamos a proceder a recortar únicamente esta imagen, tal cual la observamos. podemos expandirla un poco más. Para tener mayor rango de piso y horizonte. Aquí utilizamos un soporte. Posteriormente, aquí podemos aplicar Entonces, podemos revisar el tonto. Y es ese. Y también es muy importante eso. Y a partir de aquí, podemos hacerlo. comenzar a cortar, se fijan aquí yo voy a utilizar esta parte externa, así tal cual, voy hasta acá de manera externa y lo regreso, mi lazo puede hacer un corte íntegro, aspecto que también puedo tomar desde aquí para volver a recordar, si esto se queda trabado, yo puedo utilizar la herramienta marita mágica, le damos un clic, volvemos a hacer la herramienta lazo, desde aquí podemos comenzar a recortar estos elementos, podemos hacer un breve, el corte, lo recortamos, vemos nuestra, nuestra marita mágica, la dejamos en pantalla, y así sucesivamente podemos tener ya, nuestra imagen, aquí la sacamos, vamos a sacar, la otra imagen que acabo de realizar, y aquí, ya podemos partir, ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es, que vamos a utilizar, la imagen original, que es esta, ya volvemos a sacar, nuevamente, un duplicado, para poderla trabajar, esta imagen, y esta imagen, vamos a ampliar, su espacio, a través de, de la imagen, y su tamaño de lienzo, ese tamaño de lienzo, lo vamos a aplicar, dándole clic, y vamos a aplicar aquí, por ejemplo, si este mide 29, 95, 30 y 20, lo podemos poner en 40, mientras que este lo podemos poner en 30, ampliamos, enter, y acabamos de hacer esto, y le acabamos de dar, una impresión, le voy a poner control Z, y lo vamos a comprender mejor, por ejemplo, voy a minimizar esto, y al tener esta imagen, yo le voy a crear, una nueva capa, y aquí, en el fondo, le creamos una capa, de fondo, ¿ok? y aquí, por ejemplo, le podemos poner, el tamaño de lienzo, y podemos aplicar el mismo criterio, 40, 20, y nos damos cuenta, el tamaño de lo que creció este lienzo, esto por lo pronto, lo vamos a dejar así, y al ingresar nuestra nueva imagen, nuestra imagen recortada, esta no es, vamos a, al tener en consideración, nuestra imagen recortada, la podemos arrastrar, y a partir de aquí, podemos tener, una, gran conciencia, de cómo, podemos, cómo podemos responder, a la situación, nos conviene, o no nos conviene, podemos ocupar, nuevamente, la característica, de nuestro Photoshop, desde aquí, por ejemplo, podemos ocupar esta imagen, pues en este caso, y la podemos ocupar, y aquí podemos responder, precisamente, a las necesidades, de esta imagen, acercarnos, y desde este concepto, por ejemplo, aquí podemos utilizar, un recorte, nada más, de esta sección, de nuestra imagen, aquí podemos tener ya, un elemento, que podemos corregir, por ejemplo, si a este le ponemos, duplicar, la capa, vamos, duplicamos la capa, vamos a hacer ok, lo podemos arrastrar, para que esto no se vea, totalmente igual, podemos seleccionarlo, hay que recordar, que esa selección, la vamos a obtener, precisamente, desde aquí, si nosotros lo quitamos, no se va a ver nada, lo tenemos que seleccionar, derecho, y vamos a ocupar, un flip, o un, espejo, frontal, imagen tal cual, aquí, por decirlo así, aquí podríamos tener, un problema, porque hay un hueco, queda, totalmente, entonces aquí, tenemos que, solucionar este problema, probablemente, ocupando, otro hueco, en la parte interna, aplicamos, y nos vamos hacia la capa, de nuestras primeras imágenes, desde aquí, podemos ocupar, por ejemplo, la herramienta lazo, exactamente, y, yo puedo recortar, esta parte interna, como no se ve, nos da igual, podemos, la manita mágica, quitamos el, la selección, la herramienta de selección, quitamos, por ejemplo, aquí yo estoy ocupando, un nuevo factor, de la imagen, yo quiero utilizar, nada más esta sección, por ejemplo aquí, yo puedo utilizar, nada más esta sección, me puedo recortar, y una vez que la recorto, la voy a arrastrar, la voy a arrastrar, con la receta, y otra vez, y aquí, por ejemplo, podemos duplicar, un duplicado, la capa, la capa, esta capa, la podemos mover, todavía más abajo, para que vaya al fondo, igual aquí, le vamos a dar, nuevamente, un duplicado, de esta manera, podemos ir recortando, vamos a poner, la lupa, el número de naranjas, que nosotros, incluso, queramos, que tanto, me conviene, utilizar esta sombra, o en su defecto, podemos recortarla, por ejemplo, para que no se vea, el cambio tan drástico, de esta sombra, podemos, recortar, el pedazo, por ejemplo, lo recorto desde aquí, lo quiero, suprimir, y no se suprime, porque es, bien la capa equivocada, ubicar la capa correcta, no podemos cortar, tampoco es la correcta, vamos a ubicar, donde está esa capa, vamos a ver si está aquí, suprimir, ahí está, y la obtenemos, vamos a seleccionar, y lo que vamos a hacer, es alejarnos un poco, para obtener esta, capa que habíamos hecho aquí abajo, también, la podemos duplicar, y aquí por ejemplo, si tenemos este problema, lo podemos subir, esta capa, de tal manera, en que, podamos ver, hasta donde, suprimir, por ejemplo aquí, igual, podemos, ubicar esas capas, podemos, por ejemplo, utilizar, estos elementos, pero aquí hay que tener, mucho cuidado, aquí, hay que fijarnos bien, que es lo que está pasando, con la copia, que tenemos aquí abajo, vamos a, darla, y probablemente aquí, si necesitamos, a lo mejor, una ligera, edición, la curvatura, aquí, lo recortamos, este, este ojito, lo vamos a recortar, y podemos ya tener, criterio, muy claro, de la imagen, yo puedo, crecer, el número de naranjas, de acuerdo, como, yo lo quiera, por ejemplo, aquí podemos tener, otra, variante, de cuántas capas, tengo, de naranjas, si se dan cuenta, todas tienen parches, estamos tratando, de ubicar, cómo está, trabajado, cómo tenemos, la base, pero, ciertamente aquí, lo mismo, podemos aplicar, y aunque yo lo hice, sobre esta misma capa, esto lo podemos aplicar, con un acoplamiento, de imagen, para fusionar, todas las capas, pues vamos a capas, hasta abajo, al acoplar imagen, y aquí, ya obtenemos, el fondo blanco, para acoplar la imagen, desde esta parte, si nosotros nos seleccionamos, y nos acercamos, podemos empezar a fusionar, a través de la herramienta, parche, parche, para que tenga, esas características, transparente, hay que recordar, que para, otros sistemas operativos, pueden manejarlo acá, pero nosotros, lo vamos a utilizar en normal, y aquí puedo utilizar, por ejemplo, este parche, selecciono, y aquí lo que voy a seleccionar, es lo que voy a quitar, para, seleccionarlo, en otra área, donde voy a ocupar, el parche, vean como se clona aquí, diferencia de clonamiento aquí, lo clonamos acá, lo clonamos acá, y este, lo clonamos por acá, la siguiente tarea, aquí es, aplicarme más, recurrir nuevamente al clon, y, aplicar a toda costa, borrar, en esta parte, en esta parte, lo que confierta es, creo, movimientos, desde aquí, podemos obtener, diversos resultados, nos van a permitir, establecer un vínculo, con la foto, real, no me gusta, lo podemos poner con con Z, aquí, lo podemos empezar a manipular, cuantas veces queramos, lo mismo podemos hacer, desde aquí, desde este punto, también lo mismo, podemos hacer aquí, y podemos trabajar, nuestros parches, según sea nuestra conveniencia, estos sentidos, e incluso si yo quisiera, parchar este, podemos continuar, como por ejemplo, en este caso, también lo podemos hacer, aquí tenemos, con la herramienta recortar, podemos ya darle, su recorte, vamos a bajar, ya tenemos una característica, por ejemplo, lo mismo aquí tenemos, nuestra lección, hablamos, en estos casos, estas imágenes, ya no las necesitamos, las podemos, totalmente, cerrar, ya no las vamos a ocupar, podemos ocupar, ya nada más, las imágenes, con las que nos vamos a quedar, esta pues si yo la quiero borrar, pues adelante, pero mientras yo no tenga, bien claro, que ya quedó, mejor evitamos, destruir estas, y bueno, como la vamos a guardar, si nosotros le damos archivo, y le ponemos guardar, que va a pasar, que esto se nos puede guardar, como una calidad de imagen, por ejemplo, si le ponemos archivo, y guardar como, es muy importante también, tomar en consideración, que aquí lo podemos guardar, como imagen, o como Photoshop, o como cualquiera de las, extensiones que aquí nos da, porque si yo lo quiero guardar, como Photoshop, se guarda como Photoshop, no pasa nada, sin embargo, si yo lo quiero guardar, como JPG, puede pasar, se puede guardar, hacia JPG, y aquí nos va a dar, un tipo de imagen, pues, tantas propiedades, o opciones, para poder guardar, la mejor forma, de guardar este elemento, es darle archivo, y exportarlo, precisamente, como, guardar para web, le dado, y al darle, para modo web, podemos manejar, este tipo de, de extensiones, en este caso, vamos a utilizar la JPG, una calidad, totalmente muy alta, o máxima, y aquí vamos a valorar, cuánto nos está dando, de, de peso, y la calidad, pues, por ejemplo, aquí yo puedo utilizar, la mejor calidad, lo podemos poner guardar, y aquí le podemos poner, ejercicio, naranjas, en este mismo momento, nos vamos a nuestra lección, de Photoshop, y buscamos, el ejercicio, naranjas, entonces, en este caso, vamos a ver si, le guardo, aquí está, podemos abrir, y aquí ya tenemos, totalmente, nuestro ejercicio, de alguna manera, con el fotomontaje, que nosotros, estábamos mostrando, este ejercicio, chicos, chicas, hay que recordarla, recordarla, que, es una herramienta, una herramientas, muy básicas, para aprender a utilizar, Photoshop, de alguna manera, muy sencilla, de una manera, muy didáctica, con elementos, muy básicos, pero, es muy útil, para aquella persona, que, aún no tiene un contacto, certero, con, el programa, yo les recomiendo, que sigan este primer criterio, y en el siguiente video, haremos, la, el siguiente ejercicio, el cual quedará, tomable atención, muchas gracias, y no olviden ponerme un like, saludos.